Y sabemos muy bien que donar sangre es donar vida. Y a diario Cruz Roja Salvadoreña ayuda a quienes más lo necesitan. Pero hoy son ellos quienes requieren de usted para seguir con esta labor humanitaria. Fabiola Hernández nos cuenta más. Los accidentes parecen nunca acabar. Los elementos de Cruz Roja Salvadoreña se dedican a brindar apoyo en las emergencias. Y muchos de los lesionados pueden salvar su vida gracias a las transfusiones de sangre. Sin embargo, en los últimos días en el banco de sangre de dicha institución humanitaria, las alarmas se han activado, ya que la afluencia de donantes ha disminuido. Pues es lamentable como centro de sangre de Cruz Roja Salvadoreña, porque no tenemos las reservas adecuadas para poderles ayudar a todos los pacientes, porque la afluencia de donantes está siendo muy poca. Entonces, la poquita reserva que ustedes acaban de ver, pues son de aquellos pacientes, de familiares que están los pacientes en los hospitales, que están viniendo a donar para su gente. Pese a que la donación dura solo unos cuantos minutos, esta mañana pocas personas se acercaron al banco de sangre. Javier López fue uno de ellos. Para él poder ayudar, es símbolo de amor al prójimo. Es necesario hacer las donaciones porque siempre hay emergencias, o sea, nadie espera nunca necesitar, pero en emergencias, pues ahí está la sangre. Bueno, pueden venir y aquí les dicen si cumplen los requisitos, porque de esa forma se está ayudando a gente que incluso puede ser que lo necesite algún día, algún familiar de uno, un amigo, conocido, y pues está en las reservas de sangre. Pero él no fue el único. Tatiana también llegó, con la misión de donar para su ser querido. Un poquito de nosotros, pues puede salvar otras vidas, ¿verdad?, que realmente necesiten la ayuda. Ahora vine especialmente porque la mamá de una amiga está grave, entonces necesitaban donantes. Entonces, pues yo siempre estoy para apoyar, ¿verdad? Entonces, eso me motivó ahora a venir. Una persona sana puede donar hasta cuatro veces al año, por lo que podría salvar hasta doce vidas. Por eso es importante que usted asista a donar. La sangre es necesaria con 365 días, 24 horas, los siete días de la semana. Normalmente, post-vacación siempre el almacén queda bajo, ¿sí? Porque durante la vacación baja la afluencia de donantes al turista. Es importante donar. ¿Por qué? Porque con una donación usted puede salvar hasta tres vidas, ¿sí? Y es tan vital que acá se despacha 24-7 sangre durante todos los días. Recuerde que donar sangre es donar vida. Y si usted desea sumarse a este gesto de amor, puede acercarse a Cruz Roja Salvadoreña, en horario de 7 de la mañana a 2.30 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados, de 7 a 11.30 am. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.